Sí, sí, hace un buen tiempo que hubo un interés muy grande en mi persona por el Club Bolívar. Bueno, como dijo antes, no quiero ninguna puerta. Ahorita creo que el momento para mí, siento que es el momento para mí de cambiar de aire. Creo que quiero que eso sea de la mejor manera. Si las cosas se ven bien, para mí sería muy bueno, muy feliz poder estar en parte de Bolívar. Todos sabemos que es un muy gran país y es un orgullo. Eso, papá. Es así, es así. Quiero cambiar de aire. Si es un lugar, sería bien venir a otro club a este club. Hay varios, sería bien. Pero como dije, todo el cariño que tengo con el club Bolívar, abrí la puerta. Y bueno, quiero salirme de la mejor manera. Igual es mi parte poder dejar algo al club y irme en la puerta grande. El proyecto que tiene Bolívar es un proyecto muy interesante. Muy interesante. Y bueno, como decía, yo creo que haya un jugador en el país que no quiera ser parte de Bolívar. Mucho más ahora del proyecto secundario con todo lo que tiene el equipo. Y bueno, a mí siempre me gustan los desafíos, los desafíos grandes. Y creo que ese desafío podría ser muy importante para mí, para mi familia, para mi carrera. Y bueno, ojalá que las cosas se puedan dar y, bueno, pueda ser parte, si Dios lo quiere, pueda ser parte del club Bolívar este año. Y bueno, el mensaje para el club Bolívar está siempre agradecido, agradecido con ellos por el cariño que me tienen. Y bueno, la oportunidad que me tiene, ser parte del club, para mí sería algo muy bueno, sería un orgullo defender el sector. Y bueno, ojalá que las cosas se puedan dar como yo quiero y, bueno, estaríamos juntos.